Secretos de los Famosos Eiza González hace una fuerte revelación de un talento que tenía escondido. La famosa estrella mexicana Eiza González compartió en sus redes sociales uno de los talentos más sorprendentes que posee y que hasta ahora había mantenido oculto, por lo cual dejó con la boca abierta a sus fans. La actriz Eiza González, hija de la modelo Glenda Reina, inició su carrera televisiva en la novela Lola, Érase una vez, donde comenzó a ganar fama en México. Pero además de su talento en la actuación, el cual consolidó con su participación en amores verdaderos, como la caprichosa Nicki, y de su talento en el canto y el baile, Eiza González reveló otro campo artístico en el cual disfruta muchísimo. La actriz le recomendó a sus fans su placer por la lectura, ya que compartió varios títulos interesantes con ellos y además reveló que ama el dibujo. La famosa actriz Eiza González mostró algunos de sus trabajos. Se trata de bocetos muy realistas del cuerpo humano, los cuales se inspiró en las obras de un famoso escultor francés, inspirada en el arte de este famor escultor francés. Me encanta dibujar la anatomía humana, es tan impresionante jugar con sombras y aprender a mezclar colores, escribió la actriz en una publicación en la cual mostró un dibujo de una espalda humana. Eiza González logró impactar a sus más de 5 millones y medio de fans en Instagram. ¿Hay algo que no hagas bien? Guapa, inteligente, excelente actriz y además dibujante. Estos son algunos de los comentarios que le escribieron en redes sociales a la estrella de Hollywood. Algunos incluso le preguntaron a Eiza González cuánto se tardó en crear semejante obra de arte, ante lo cual ella respondió que tan solo le tomó una hora. La actriz reveló mediante sus historias de Instagram el proceso para crear su dibujo. Eiza González se ha consolidado como una de las artistas latinas más famosas de la industria del cine, sin embargo, ha revelado que no todo fue un camino de rosas para llegar donde está y que tuvo que hacer sacrificios. Yo creo que dejar a mi familia, dejarles ha sido muy difícil, confesó la intérprete. Tengo un sobrino mucho más chiquito y eso me ha costado mucho, lo veo cada año, pero no lo veo casi como lo quisiera ver y perderme ese crecimiento en mi familia es muy difícil. Eiza González reveló lo que para ella significa la felicidad. Siento que pensaba que la felicidad venía con el éxito, no realmente así, pero sí, como si cuando eres la persona más exitosa todo lo demás fuera felicidad y realmente me doy cuenta que no, que lo importante son la familia, los valores, quererte, respetar tu cuerpo, darte permiso, perdonarte, eso es la felicidad, dijo Eiza González. ¿Qué te parece el don que tiene Eiza González? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!